Hola, yo soy el décimo desconocido. A lo largo de la historia, se ha dicho que Jesucristo sacrificó su vida para que Dios perdonara los pecados de la humanidad. Esto no tiene sentido, y es producto de malas interpretaciones de las escrituras. Jesucristo proclamó que Dios es amor y que Dios no juzga. Entonces ¿cómo pueden decir que el amor necesitaba un pago de sangre y sufrimiento de su propio Hijo, para poder saciar su ira, y perdonar a la humanidad? No tiene sentido, ni lógica. Es contradictorio. Primero les contaré. ¿De dónde surgió esta creencia incorrecta? Y después el motivo real de la muerte de Jesús y su misión. La creencia de que Jesús, debía ser sacrificado. Como un cordero para pagar pecados, se remonta a los tiempos de Moisés y el Antiguo Testamento, en donde ellos creían que sacrificar a un cordero sin mancha, los liberaría de la cólera y calamidades de Dios. Ahora bien. Esta creencia, en realidad no fue un invento de las personas, ya que en ese tiempo, existía un ángel caído que se hacía pasar por el verdadero Dios. Pidiendo sacrificios de animales, asesinando niños y promoviendo guerras. Pero este tema lo toco más a fondo en otro video, que este en el canal. El verdadero Dios jamás pediría sangre, para perdonar pecados. Ya que el objetivo es que el ser humano evolucione espiritualmente, sin amenazarlo ni obligarlo. Ya aclarado este punto. Ahora tengamos presente, que Jesucristo fue crucificado, por los fariseos y los sumos sacerdotes de esa época. Ya que Jesucristo proclamó. Que sus ordenanzas y ceremonias, no tenían que ver nada con el verdadero Dios. Cosa que no les gustó, ya que ponía en riesgo su institución, el dinero y el poder sobre el pueblo. Por lo que decidieron. Que tenían que asesinarlo. Luego de que Jesús fue crucificado. La población se enojó, con estos sacerdotes, que no tuvieron más opción, que inventar que matar a Jesús era la voluntad de Dios, para salvar al mundo. Para así calmar a la gente furiosa. Y seguir tranquilamente en el poder. Ningún ser humano, querría haber muerto a un hijo, para perdonar los pecados de otro. Entonces, ¿acaso Dios es menos amoroso que un ser humano? Imposible. Dios porque querría la sangre de Jesús para satisfacerse, eso es absurdo. Ahora te preguntarás, ¿qué por qué Jesús se dejó crucificar teniendo tanto poder para impedirlo? La misión de Jesús era proclamar que Dios es amor, que los seres humanos deben ser buenos y que el Padre existe. Sin embargo él tenía otra misión, que los seres humanos desconocían, Jesús es el creador del universo, el hijo de Dios. También en este universo existen muchos planetas, y cada planeta tiene asignado a un ángel o entidad. Que vela por el progreso y evolución de la humanidad. Y, lo más importante, esto debe hacerse con amor y paciencia. Sin embargo el ángel encargado de la tierra, nuestro planeta, decidió romper las reglas y no seguir el plan amoroso. Este ángel encargado, empezó a ver a los seres humanos, como algo insignificante, los asesinaba por el mínimo error, ordenaba guerras entre naciones, mandaba sacrificar animales, provocaba plagas, entre otras cosas, este es el conocido Dios malvado del Antiguo Testamento. Es por ello que vino Jesús a esta tierra en persona, siendo un Dios. Vivió como un ser humano mortal, para enseñarles a los otros ángeles, como se debía tratar a los seres humanos. Y recriminar la actitud del ángel rebelde, encargado de la tierra. Es aquí donde este ángel rebelde, junto a sus aliados, se empeñarían en hacer que Jesucristo también matara, y asesinara, a los seres humanos y así poder ganar y decir que ellos tenían razón. Los fariseos y los sumos sacerdotes llenos de envidia y odio, contra Jesús, sirvieron de herramienta para el diablo, para hacer que Jesús con su poder aniquilara a los humanos que lo golpeaban, latigaban, escupían y torturaban. En ese momento los ángeles que cuidaban a Jesús estaban, listos para intervenir y salvar a Jesús. Sin embargo Jesús nunca les pidió ayuda, hasta tal punto que lo crucificaron, y Jesús estando en la cruz dijo. Perdona a los Dios porque no saben lo que hacen. Dando la máxima muestra de compasión, algo que no mostraba a los ángeles rebeldes. Y así quedaron humillados por el creador del universo. Todos los demás ángeles del universo presenciaron este hecho, y apoyaron a Jesús. Incluso muchos ángeles rebeldes decidieron arrepentirse, excepto Lucifer, Satanás, Caligastia, entre otros. La intención de los ángeles rebeldecera que Jesús se cansara de ser golpeado y maltratado. Y usara su poder. En contra de los humanos que lo torturaban. Cosa que Jesús nunca hizo, intentaron con múltiples torturas. Hacer que Jesús respondiera de manera agresiva. Cosa que tampoco lograron. Ya que Jesús siempre se mantuvo firme. Y sabía. Las intenciones malignas. Que buscaban conseguir. El plan de crucifixión de Jesús fue una tentación, para que Jesús utilizara su poder, para contraatacar a los humanos, que lo castigaban y así los ángeles rebeldes tener una excusa válida de que su ideología de maltratar a los humanos era correcta, ya que si Jesús lo hacía, todos los demás ángeles pensarían que era aceptarle también hacerlo. Jesucristo cumplió esta misión voluntariamente para enseñarle una lección de compasión y amor a los humanos y ángeles. Es por eso que es el encargado del universo. El verdadero Dios es amor, no juzga, no castiga y solo es compasivo, no manda a nadie a ningún infierno, ni desea sangre para perdonar pecado, eso no tiene sentido. Y esta es la verdadera razón y misión de Jesucristo, en esta tierra, los ángeles rebeldes ya no gobiernan este mundo, es por ello que ya no vemos al Dios del Antiguo Testamento realizando atrocidades y asesinando niños. Jesucristo no era un cordero de sacrificio, para complacer de sangre a Dios Padre. Y recuerda Dios te proporcionó, saniduría y sentido común, te pido que la utilices. Eres más valioso de lo que imaginas. Yo soy, el décimo desconocido.